En primer lugar, la convocatoria del Consejo llega tarde porque ya para esta altura del año prácticamente todas las negociaciones salariales en todos los sectores de trabajo ya han terminado y entendemos que también la convocatoria debería haber sido para todas las centrales obreras teniendo en cuenta que está la CGT de Barrio Nuevo, la CGT de Moyano, la CGT de Caló, la CTA de Yasqui y la CTA que conduce nuestro compañero Pablo Michel y desde ese marco creemos que el Consejo no debatió ni discutió nada sino que ya fue prácticamente a cerrar y a sacarse una foto de un acuerdo que ya estaba definido de antemano y creemos que el salario mínimo vital y móvil que desde agosto va a ser de 3.600 pesos sigue siendo insuficiente para la realidad de los bolsillos de los trabajadores. Nosotros lo que estábamos planteando era un salario mínimo de 5.200 pesos a partir de los datos que nos han dado nuestros compañeros de ATINDEC de que la canasta de bienes y servicios es de 7.000 pesos. Entonces en ese marco creo que a pesar de que la convocatoria llega tarde el anuncio es insuficiente y se termina perdiendo la esencia de lo que era el Consejo del Salario que no solamente discute salario, para que todos sepamos, digo, debería discutir condiciones de trabajo, cómo terminar con el empleo negro y que debería fijar el monto de la canasta básica porque en realidad si fijamos el monto de la canasta básica deberíamos saber cuánto debería ser el salario mínimo. Y en ese marco, en los primeros años del Consejo, vale destacar que cumplió esta definición del mínimo vital y móvil una herramienta, significaba una herramienta de presión y un piso para las negociaciones salariales. Hace del 2007 esta parte que termina siendo un corolario ya de las negociaciones ya realizadas durante toda la parte del año y termina perdiéndose también el contenido de lo que debería ser el salario mínimo vital y móvil que en Argentina por decreto durante el gobierno de General Perón en el 45, a partir de una gran movilización obrera se implementó y se decía que el salario mínimo vital y móvil debería servir para que el obrero y toda su familia tenga acceso a la salud, a la vivienda, a la recreación, a las vacaciones. En el 74 fue ratificado por la ley de contrato de trabajo, que ahí sí decía que era el menor salario que debía percibir un trabajador, pero bueno, hoy creo que con esa plata nadie puede alcanzar una vida digna y debes optar o por mandar los pibes al colegio o por alquilar.